Ya se pone marcha el ETA TK para dar paso de alargada a esta última carrera de la programación distancia recordable, 500 metros, hábrica especial en primera fila, Dapper, Balto, Mercedes, segunda fila, Existista y Chico No rumbo a la bandera, Rojan Alto, largaron el premio, chúcar colocado, Rasgo sale decididamente en la delantera el ejemplar del número 4, Balto estirando ventajas sobre el Dapper desarrollados ya los primeros metros de la competencia en la delantera, Balto, en la segunda ubicación lo hace Dapper en la tercera colocación a Mario Succi lo hace Mercedes en la cuarta, por el lado interior de la pista, Existista en la quinta lo hace Chico No los ejemplares abandonan el primer juego para volcar su ingreso a la recta del frente del hipódromo monumental de Urbincamp, Doctor Hernán Ayersa en la delantera, Balto, siempre Balto, pequeña ventaja sobre Dapper los ejemplares pasan la señal de marcatorio en los últimos mil metros de carrera Balto, Dapper, se disputa en la primera ubicación en la tercera ubicación pasa atrás lo hace Existista en la cuarta lo hace Mercedes desde el fondo de Chico No los ejemplares de la última carrera van a pasar el ponte de marcatorio en los últimos 800 metros en la delantera, Bucicotosto lleva Balto, siempre Balto estirando pequeña ventaja sobre Dapper en la tercera ubicación expectante ganan los terceros lo hace Existista desde el fondo de carrera rápidamente busca los punteros Chico No abandonan los puestos para volcar su ingreso al último codo en la delantera, Balto, siempre Balto un sub y medio de ventaja sobre Existista en la tercera ubicación se filtra por los paros Chico No los ejemplares de la última carrera de Segreso a la imponente recta final de Monumental últimos 350 metros su aloca contra el Nico se abrazan los palos Balto a descargar rápidamente busca los punteros Existista abriendo el base con el centro de la pista Chico No más abierto carga Mercedes últimos 200 metros para el Nico con el centro de la pista se apriaza la punta Existista y mirando el caro de esta persona Chico No más abierto carga Mercedes con el metro para el Nico se impone parte de una parte del 7 Existista gana ventaja sobre el 6 Chico No la tercera ubicación para Balto la cuarta para Mercedes y cruzaron el disco ahí está el Oscar que os digo no no no